Me empecé a inquietar y ni siquiera sope yo el porqué Nunca me sentí de aquella forma, sí, algo nuevo en mí Como si el frío me atrapase, sentía frío en mi interior Algo me hacía feliz, me hacía sonreír Sin entender qué sucedió, fue como magia que fluyó Algo pasó entre tú y yo, me lo dictó mi corazón Se presentaba y así yo logré entender El significado de la voz La necesidad de verme guapa siempre sentí por ti Me miraste tú y sin querer mirar De nuevo a temprano Te presentaste libremente y mi vergüenza me absorbió Algo me hacía feliz, me hacía sonreír Sin entender qué sucedió, fue como magia que fluyó Algo pasó entre tú y yo, me lo dictó mi corazón Se presentaba y así yo logré entender El significado de la voz El significado de la voz El amor El amor El significado de la voz El significado de la voz El significado de la voz Me empecé a inquietar y ni siquiera sope yo el porqué Nunca me sentí de aquella forma así, algo nuevo en mí Como si el frío me atrapase, sentía frío en mi interior Algo me hacía feliz, me hacía sonreír Sin entender qué sucedió, fue como magia que fluyó Algo pasó entre tú y yo, malo dictó mi corazón Se presentaba y así yo logré entender el significado de la voz La necesidad de verme guapa siempre sentí por ti Me miraste tú y sin querer mirar, de nuevo a temblar Te presentaste libremente y mi vergüenza me absorbió Algo me hacía feliz, me hacía sonreír Sin entender qué sucedió, fue como magia que fluyó Algo pasó entre tú y yo, malo dictó mi corazón Se presentaba y así yo logré entender el significado de un amor Sin entender qué sucedió, fue como magia que fluyó Algo pasó ante tú y yo, me lo dictó mi corazón Se presentaba y así yo logré entender El significado del amor Un tema que es muy importante en tu repertorio, en tu carrera Y yo creo que deberías hacerlo con una mujer que te va a encantar El tema es Teresa Y te está esperando ya para interpretarlo contigo, María Parrado ¡Ay, encantada! Adelante, adelante María Encantadísima Adelante, pasión Voy con ella Esta es una de mis canciones favoritas, ¿eh? Tiene un secreto Teresa Que a nadie cuenta Y debe ser cosa triste, pues todos lamentan Que sus ojos negros no brillen tanto Y que se escape una lágrima de vez en cuando Ay, Teresa, mi vida, dime el secreto Yo no lo cuento a nadie Te lo prometo Y Teresa anda Llevando velas Y piensa que San Antonio no la consuela Yo le he dicho que el santo prefiere rosas Sobre todo si las lleva una niña hermosa Olé Es Teresa Llorando a mares Encerrada en sí misma Niega la llave Y es que cuando alguien vive cortando flores, es porque se sufre sin duda del mal de amores. Ay, Teresa, mi vida, dime el secreto, yo no lo cuento a nadie, te lo prometo. Y ahora es San Antonio quien está muy triste, pues no quiere ser imagen y a Dios le insiste. El que le haga un milagro, ya que su deseo es invitar a Teresa a dar un paseo. De ella y su secreto nada se sabe, solo que una tarde la vieron marcharse. Nadie corta sus flores y desde aquel día la nacida de Anto.